Julio César Audelo, integrante de la Comisión Política del Comité Estatal Urbano Campesino de Oaxaca, rechazó pretender aspirar como presidente municipal de Santa María Atzompa, sin embargo, el comité que representa tomará en breve una decisión de quién será el candidato que los abandere. Dijo que no es su intención participar en esta elección, a pesar de que es originario de la comunidad y tiene todo el derecho a inscribirse. Por otro lado, apuntó que prefiere enfocarse a los trabajos propios de la CEUCO y retomar las giras de trabajo por la entidad a fin de promover la ideología que representa. Vamos a valorar previo al penúltimo día de la elección de la campaña, que es el día 21, el día 20 vamos a definir. Nosotros no pedimos a ningún candidato recursos, no firmamos nada, únicamente hacemos un planteamiento político. ¿Por qué? Porque la última semana de enero vamos a hacer una jornada de movilización en todos los municipios. Por otra parte, criticó las nuevas designaciones hechas por el gobierno del Estado de Oaxaca en el gabinete, entre ellas la de Alejandro Jarkín como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, calificando estos cambios como un pago de cuotas. Si hay un problema y gente como Alejandro Jarkín no sabemos qué vaya a hacer en CEDESO. El maestro Neri es diferente, pero el procurador tenía que estar en la procuraduría, no en la coordinación de asesores. Entonces, ¿a nosotros qué nos genera? Pues vámonos a recorrer otra vez y a movilizarnos porque la diplomacia no existe. No, es una cuota de poder por cumplir caprichos en el Congreso. Y así no se hacen las cosas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.